Un agradecimiento a todos los presentes, estamos en la quinta edición del Café Solidario, un año más aquí, a total beneficio del Centro Jacobo Civil, que todos sabemos cómo trabajan. Bueno, el primer agradecimiento a todos los colaboradores, no quiero hacer mención a Comercio en especial, porque son muchos, hay afiches, compañeros de la comisión estuvieron en varias prensas que todo el mundo sabe, todos los comercios que se adhirieron, el Centro Comercial, la Intendencia, la Junta Departamental, bueno, no quiero nombrar todo porque el LUR, que está acá presente, es un agradecimiento enorme. Y principalmente quiero hacer mención a todos mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Desarrollo Social, que de ahí sale este Café Solidario, la organización. Yo soy del interior, vivo en Fray Marcos, y sé que el mayor de los trabajos aquí en Florida, tengo que destacarlo, que lo hicieron todos mis compañeros, y agradecerles a todos ellos, que trabajaron de una manera muy, muy bien. Que yo no lo hice tanto de allá, porque vivo del interior y no es tan fácil venir todos los días acá. Y bueno, por ahí viene la cosa, invitarlos a todos, que sabemos que también va a haber una feria artesanal en La Española, está el Día del Centro hoy, que la gente puede estacionar y venir a disfrutar de un rico café. Y este café tiene un sabor diferente porque tiene un sabor a solidaridad. Bueno, dejo a otras personas que quieran expresarse, al de Jacobo Civil. ¡Suscríbete al canal!